Buenos días a todos y como dijeron recién, estoy de acuerdo que la vida es una escala de grises y no un blanco y negro, por lo tanto vamos a hablar de la ecografía en la valoración axilar en el paciente que va a ser sometido a una quimioterapia no ayudante, tanto pre como post. El objetivo de la charla, voy a hablar de la importancia del tema, de nuestro desafío como imaginólogos de imágenes, del rol de los procedimientos intervencionistas en la axila, la valoración axilar pre y post tratamiento y una conclusión final. ¿Cuál es la importancia del tema que nos reúne hoy? Ustedes saben que desde el siglo XIX la axila ha estado en el centro de la estadificación y tratamiento del cáncer de mama. Últimamente, tanto en avances de la imaginología como de la terapia sistémica, de la radioterapia, han hecho que haya un desescalamiento terapéutico muy grande a nivel axilar. También ha habido un switch en cómo se valora la axila o qué importancia se le da. Pasó de ser anatómica a hoy tener un rol más de valoración del tipo molecular del cáncer de mama. En las últimas décadas, como dije, ha habido un reconocimiento generalizado del papel de la cirugía axilar como un implemento de estadificación y pronóstico, más que como una intervención quirúrgica terapéutica más. La importancia de los imaginólogos del papel de ultrasonido se ha propuesto como una estrategia válida para estadificar tanto pre- como post-terapia neoyuvante en una paciente con cáncer de mama infiltrante. Tal es así, tal es la controversia que ha generado esto que en el último congreso del SBI hubo una ponencia que se llamaba Texas versus Nueva York. El MD Anderson versus el Memoria Slow Kettering sobre la importancia del ultrasonido y la valoración axilar en la paciente. ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Cómo nos tenemos que parar nosotros a la hora de valorar la axila en dichas pacientes? Tenemos que tratar de diferenciar un ganglio linfático normal de una adenopatía, ya sea una adenopatía reactiva y una adenopatía metastásica. Eso es lo que nosotros tenemos que darles a ustedes la mayor certeza. En un tiempo donde en Uruguay, por ejemplo, existe el tamizaje obligatorio y cada vez hay aumento más de la tecnología, lo que lleva a un aumento del cáncer mínimo con cada vez más baja tasa de metástasis. Por lo tanto, para nosotros en esta época cada vez más es un desafío valorar la axila. Este es un trabajo que me parece siempre muy interesante donde se estudiaron en una serie de biopsias de ganglio sentinela donde están la mayor cantidad de ganglio sentinela y están en el nivel 1 axilar por lo tanto, a la hora de valorar la axila nosotros tenemos que tener paciencia y tranquilidad. Tenemos que sentarnos con la mujer en el ecógrafo y evaluar un nivel, el nivel 2, el nivel 3, lo supraclavicular para tratar de encontrar pequeñas alteraciones a nivel de los linfáticos. ¿Cómo buscamos nosotros o qué evaluamos en las pacientes? Primero, una paciente que viene con un virrat 4 y 5, siempre hacemos una valoración de nivel 1 axilar. Si nosotros encontramos adenopatías patológicas, ya pasamos a evaluar niveles más profundos. Nivel 2, si el nivel 2 se encuentra en ganglio patológico, ya vamos al nivel 3 y a nivel de la afectación de la mamaria interna y supraclavicular. O sea, vamos siendo en escalera, vamos valorando las diferentes regiones axilares. ¿Cuál es el rol de las imágenes en la valoración? No voy a hablar de todas las imágenes porque me llevaría más de 20 minutos, me voy a centrar en el rol principalmente de ultrasonido axilar. Esto es una obviedad, pero no todos, y en Uruguay, por ejemplo, tenemos mucha dificultad a la hora de educar a los que nos mandan los estudios, que si yo tengo una paciente que va a ser sometida a quimioterapia, yo necesito un estudio pre y un estudio post. Yo no puedo valorar, como dijo el doctor Romero, no puedo valorar una respuesta si no sé cómo se veía anterior. O sea, esto es muy obvio, pero vale la pena refrescarlo. ¿Cuál es el rol principal de la axila, del ultrasonido axilar? Es identificar preoperatorio, de forma preoperatoria, metástasis axilares, evitar que la paciente vaya a una biopsia de ganglio sentinela innecesaria. Allá en Uruguay, cada paciente que era sometida a cirugía mamaria con una biopsia de ganglio sentinela, se le cobraba 800 dólares. Y si a esa paciente el ganglio sentinela le daba positivo, le iban a vaciar la axila, por lo tanto, tuvo un gasto de 800 dólares. O sea, nosotros tenemos que tratar de que se hagan procedimientos sin ningún fin. Acelerar, de una forma coloquial de hablar, el vaciamiento si está indicado. Realizar procedimientos intervencionistas y a la hora de los requerimientos de qué estudio hacemos, nos basamos en los criterios apropiados del colegio americano, que dice que a la hora de valorar los pacientes previo a la neoayuvancia, el ultrasonido axilar es la técnica más indicada y mejor para la evaluación. Saber que es una modalidad que es técnico dependiente, por lo tanto va a tener cierta variación interobservador, pero que si nosotros la asociamos a procedimientos intervencionistas diagnósticos, mejoramos muchísimo la especificidad y la sensibilidad. También sabemos que hay diferentes criterios a la hora de valorar los ganglios linfáticos que van a estar basados en la morfología y sobre todo en la morfología en la relación de estas tres estructuras, del mediastino linfático, del ganglio, de la corteza y del hilio. La relación que van a tener ellos tres va a ser la forma que yo voy a ver la manifestación ecográfica del ganglio afectado. Entonces, lo primero que tengo que saber es cómo se ve un ganglio normal, que tiene un centro radiolúcido, perdón, hiperecogénico, es ovalado, un hilio graso central y una corteza regular menor a tres milímetros. Saber que muchas veces, por ejemplo, me pasa que vienen con pedido de los mastólogos, se le palpa un ganglio positivo, un ganglio, se le palpa un ganglio, una paciente Virrat 4 y 5 y en realidad es un ganglio que está aumentado de tamaño, pero que tiene una sustitución adeposa. Eso es debido a múltiples infecciones que ha tenido la paciente a lo largo de la vida, que hace que los ganglios aumenten mucho de tamaño, pero conserven la morfoestructura habitual del ganglio. Cuando nosotros vamos a valorar el hallazgo, vamos a valorar la alteración de la forma de la adenopatía, vamos a ver cómo va a empezar a perder el hilio graso y va a ser expulsado, un engrosamiento de la corteza mayor a tres milímetros que puede ser homogéneo, que ahí no es tan sospechoso, irregular o focal. Acá tenemos un engrosamiento focal, el ganglio linfático, ahí vemos el implante tumoral y se ve un engrosamiento focal mayor a tres milímetros. Acá miren un engrosamiento simétrico y un engrosamiento nodular focal. Otras herramientas que tenemos los imaginólogos a la hora de valorar con ultrasonido es la valoración de la vascularización a través del Doppler color y saber que la vascularización habitual de los ganglios linfáticos es iliar. Cuando yo tengo una alteración de la vascularización que se hace cortical, bueno, ahí tengo que estar sospechando que hay una producción de neovasos que me pueden estar dando la idea de que hay alguna implantación tumoral cuando es anárquica, como acá, ya tiene un valor predictivo positivo más del 78%. Saber que el tamaño no es algo que a mí me oriente a, lo utilice como sospecha. Puedo tener ganglios muy grandes y no ser sospechosos y tener ganglios de 8 milímetros y tener una morfostructura alterada que me van a dar el grado de sospecha. ¿Cuál es la apariencia de ganglio? Bueno, el ganglio va a depender ecográficamente de dónde entran las metástasis. Si van a entrar por los costados se van a manifestar como engrosamientos corticales y de forma nodular, igual que acá, si entra a nivel del sector superior, va a haber la manifestación, va a ser más simétrica. Por lo tanto, yo puedo tener una noción de cómo es la afectación del ganglio linfático a la hora de la manifestación ecográfica. Como todo tiene sus puntos negros también, ¿no? Existe una diversa sensibilidad que puede fallar a la hora de interpretar las imágenes porque, como dije hoy, es, como decimos allá, es monodependiente. Por lo tanto, si uno hace una ecografía apurada, si uno no tiene una estructura a la hora de realizar la ecografía, puede llevar a errores y a mal interpretar ciertos hallazgos. Está bien. Paciente Virad 4-5, le hacemos la ecografía axilar, vemos que tiene metástasis, es una paciente que tiene determinadas características. La junta de seno me dice, vamos a hacer una localización axilar dirigida, le pongo clip a la mama y vamos a hacer procedimientos intervencionistas a nivel axilar. ¿Qué procedimientos existe? El primero es la punción citológica, que también es operador dependiente, tiene una sensibilidad entre el 25 y el 87%, no me quiero meter en la parte anatomopatológica, pero tiene alta tasa de falsos negativos y estudios incompletos por fallas de fijación, pero nosotros la hacemos con el citólogo en sala. Entonces tenemos muy buenos resultados. Después la otra, tenemos la corbiopsia. Como siempre, la corbiopsia nosotros antes de la realización, estudiamos al paciente, la hacemos con 16G, tiene mucha mejor sensibilidad que el estudio citológico. Es importante a la hora de realizar la corbiopsia siempre mantener el eje vascular visualizado, cosa de no cometer ningún agravio y las características de la paciente importan. Nosotros no suspendemos corbiopsia cuando la paciente está anticoagulada. Simplemente tomamos menos muestras, usamos un gosh de la aguja un poquito más fina para evitar alguna complicación. Y mandamos el reporte de la cor, los hallazgos los mandamos así al laboratorio de anatomía patológica. Ahora bien, ¿cuál uso? Bueno, va a depender del equipo de trabajo y de la relación que tenemos con los patólogos y el equipo tratante. Yo tengo instituciones que tienen una alta tradición citológica donde se realiza citología y tengo otro que prefieren corbiopsia. Por lo tanto, lo que el objetivo de esto es disminuir los falsos negativos y los no diagnósticos. Y después que hice el procedimiento, coloco el clip en el ganglio más sospechoso. Y hago un dibujo para tenerlo como referencia a la hora de la localización de dicho ganglio post-terapia neoayugante. Ahora bien, muchos me dicen, bueno, sí, ¿es adecuada la citología? Sí, en la mayoría de los casos. Si, por ejemplo, a mí me va a cambiar a la hora del tratamiento del paciente que yo estoy viendo un ganglio que pueda tener extensión extracapsular o invasión perinodal, bueno, ahí yo realizo una corbiopsia porque me va a permitir la confirmación de lo que yo sospeché por imágenes. Nosotros hacemos, evaluamos siempre la axila en pacientes con hallazgos sospechosos, realizamos corbiopsia y citología, no biopsiamos ganglios linfáticos normales y tratamos de no biopsiar ganglios con apariencia de reactivos. Esto es todo pre-neoyuvancia. Ahora viene el post. El post, se usan los mismos criterios morfológicos, eso no cambia mucho, simplemente disminuye un poquito la sensibilidad y especificidad de la técnica en el paciente en post-neoyuvancia. Pero también, basándonos en los criterios apropiados del colegio americano, el ultrasonido axilar es la técnica de elección a la hora de valorar la respuesta a la quimioterapia a nivel axilar. Entonces, como conclusión y para no extenderme más y no aburrirlos, nuestro objetivo principal como imaginólogos es identificar la presencia de metástasis axilares con un valor predictivo positivo suficientemente alto para evitar el ganglio sentinela y que la paciente vaya a vaciamiento. Los criterios morfológicos son mucho más importantes a la hora de valorar la característica ganglionar en lugar del tamaño. Nosotros no usamos el tamaño y la popularización transcortical tiene un valor predictivo positivo muy alto. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo, a la hora de valorar las pacientes, las imágenes son fundamentales. Muchas gracias.